El martes 6 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo la presentación del libro Estado, Integración y Salud, la gestión en red de un hospital público. Los autores, Arnaldo Medina, vicerector de la UNAJ, y el economista Patricio Nadorovsky, fueron presentados por el rector Ernesto Villanueva y Ángel Oviedo, director de Infraestructura de la UNAJ. Trata, a través de los distintos capítulos, primero hacer un análisis más bien histórico, después se explaya sobre las características del sistema de salud argentino, o sea a nivel nacional, profundiza luego con las características del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y por último detalla lo que significa el concepto de red y la experiencia del hospital El Cruce al respecto, y saca algunas conclusiones. Más allá de ese orden y de esa lógica, el texto quiere ahondar a mi juicio en un tema que trasciende la salud y las políticas de salud, que es un problema que cruza permanentemente las experiencias del accionar político. El libro surge de acá, de la universidad, es decir, es un libro que está editado en una editorial universitario, que es Imago Mundi, pero conjuntamente en una universidad de Arturo Jauretche, y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Ciencias de la Salud tiene una orientación a investigar sobre las redes de servicios de salud, y de eso se trata el libro, habla sobre las redes, a partir de un caso que es el hospital El Cruce, es un hospital que funciona en red, que funciona también con la universidad en red, que es un hospital universitario prácticamente. Entonces, todo esto genera un contexto en la presentación muy importante para nosotros. Es un orgullo, yo siendo no docente, representando a toda la parte no docente de la universidad, poder dar el visto bueno, digamos, a este hermoso libro, que tiene un profundo pensamiento peronista, en donde se habla de lo que es la salud pública, de lo que son los hospitales en red, y en todo lo que concierne al estado de la salud dentro de la provincia de Buenos Aires y del país también. El 25 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior de la UNAJ, se llevó a cabo la primer jornada de trabajo Construyendo la Agenda, organizada por el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales. Luego de la apertura, a cargo de la directora del Instituto, Carolina González Velasco, la directora del programa, Dora Barrancos, brindó la conferencia Julieta Lanteri, ciudadana contra el viento y marea. Y la verdad es que si ustedes a mi mundo nos preguntan ¿a qué feminista te hubiera gustado parecerte? Y yo digo Julieta Lanteri, porque Julieta era eso, una vibra fundamental en materia de derechos, una figura inteligente y una figura que le importaba a tres rábanos la opinión disonante y burlona de, digamos, del contexto. En fin, yo quisiera terminar diciendo que este programa tiene entonces la gracia de tener hoy, seguramente, una forma de bendición laica desde el más allá de la querida Julieta Lanteri. Por la tarde se abordaron las distintas líneas de trabajo con espacios de intercambio que se desarrollaron en el marco del programa. Estos estudios tienen una obligación, digamos, moral notable y es producir efectos de cambio en las congéneres, en las relaciones de género dentro de las universidades y fuera de las universidades. Y las organizaciones sociales están esperando estos programas. Hay una especie de expectativas sobre las relaciones mucho más vivas, entrañables, entre lo que procesa la universidad, entre los saberes y las necesidades que esas asociaciones en general están portando o están iluminando sobre el sentido más aplicativo de los saberes. Entonces yo creo que hay expectativas y espero que este programa realmente sea de gran aliento, y pueda contribuir muchísimo a que esas asociaciones de la vida civil, sobre todo las más comprometidas con la vida de las mujeres, puedan realmente ser muy, muy fortalecidos. Nosotras con Karin trabajamos juntas en el Instituto de Estudios Iniciales, dando dos materias distintas, historia y prácticas culturales, que son, bueno, dos materias del ingreso, por lo tanto tenemos contacto con los primeros estudiantes, y ahí surgieron casos de violencia de género. Con un grupo de docentes de prácticas culturales decidimos entonces tomar algunas iniciativas y empezar a tomar algunas acciones sobre el caso. Y por otra parte en el Centro de Política y Territorio algunas organizaciones sociales se habían acercado a trabajar estas problemáticas de género. Así que iniciamos un trabajo conjunto en una red, lo que se llama Red Interdisciplinaria de Trabajo sobre Género y Sexualidades en Florencio Varela y alrededores. Trabajamos con muchas organizaciones e instituciones que trabajan estas problemáticas y desde ahí empezamos a pensar en algo un poco mayor. Por suerte en la UNANJA hay varias profesoras que venían desarrollando investigaciones en torno a las cuestiones de género, ya sea desde la sociología, de la ciencia política, de la historia, estaban abordando sus investigaciones con esa perspectiva. Entonces también era una manera como de empezar a nuclear toda esa capacidad, toda esa cabeza, todas esas inteligencias, y empezar a agruparnos y pensar en el programa como un gran paraguas que nos contenga, pero además también como un espacio para generar cosas. Y además lo que tiene de buenísimo el programa, que creo que es algo que define también a la UNANJA, es este compromiso tanto con la investigación, digo, la universidad tiene que generar conocimiento, pero ese conocimiento anclado en un territorio, en una comunidad, en las personas. El miércoles 7 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, un acto en el que participó el rector de la UNANJA, Ernesto Villanueva, junto con los intendentes Julio Pereira de Florencio Varela, Patricio Mussi de Berazategui y Francisco Gutiérrez de Quilmes. La mesa regional sindical que integran más de 40 gremios, dieron un contundente respaldo a las candidaturas del Frente para la Victoria, incluidas las de Daniel Scioli para la Presidencia y de Aníbal Fernández para la Gobernación bonaerense. Hoy, esta mesa sindical de Quilmes, de Berazategui, de Varela, sus secretarios generales, a los que saludo a cada uno de ustedes, los compañeros trabajadores que están aquí, están mostrando no sólo una señal de unidad, y recordemos que cuando los trabajadores argentinos se unen, nada, nada los detiene. No sólo una señal de unidad, sino una señal de apoyo en un momento crucial para el futuro de nuestra patria. No estamos jugando la continuidad de un proceso iniciado ya más de una década. La continuidad, la profundidad y el mejoramiento de ese proceso. Y hoy, los compañeros trabajadores están diciendo presentes. Están diciendo, acompañamos por supuesto a nuestros tres intendentes, al Barba, a Patricio, a Julio. Pero sobre todo, apoyamos, apoyamos profundamente a Aníbal, jefe de Gabinete actual y futuro gobernador de la provincia. Ahora, ustedes sostienen los trabajadores que la Confederación General del Trabajo es la casa de los trabajadores, que cada uno de los sindicatos es la casa del trabajador respectivo. Pues bien, sepan que esta Universidad Nacional Arturo Jauretche es una casa para los trabajadores. Gracias. Se realizó el cuarto encuentro del ciclo Ficciones del Conurbano organizado por el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAR. En este encuentro, se presentó la escritora Gabriela Cabezón Cámara, quien dialogó con el escritor y periodista Vicente Muleiro y el público presente sobre su primer novela, La Virgen Cabeza. El material escapa a los cánones del realismo y elige el camino de un hiperrealismo, me parece, tanto en el lenguaje como en las peripecias. Una suerte de derroche, tanto en el acontecer como en el lenguaje. El clima, digamos, oscuro que suele dar la pobreza y que eso está permanentemente combatido por el humor y por ciertas epifanías eróticas que lo desdibujan y que hacen de eso una especie de... una cosa que vale la pena vivirse. Me puse a escribir la voz de una travesti que contaba cómo la habían violado en una comisaría y cómo casi la matan y cómo esa noche, cuando casi muere, se le apareció la Virgen María, la curó de todas sus heridas, la dejó divina, tipo, ella dice que estaba igualita a Susana Jiménez. La Virgen le da una serie de instrucciones, una de ellas es que en la villa en la que ella vive, en la que la travesti vive, dado que se inunda porque tiene tierro arcilloso y tiene un pozo, empiezan a dedicarse a la icticultura, que siembren carpas. Entonces, bueno, a partir de ahí la novela cambia, gira brutalmente, deja de ser una novela paranoica a la Philip Deep, como era el primer plan, y empieza a ser la historia de esta travesti, de una periodista que va a la villa, porque cuando se entera de esa historia dice, ah, con esto me gano un premio, y entonces la novela está narrada a dos voces, por la periodista y por la travesti, que se alían y terminan incluso teniendo una hija. Entre todos hacemos a la cultura algo vivo y más grande, entre todos los que vivimos en el país, ¿no? Pero especialmente las universidades juegan un rol muy importante, eso es como indudable. Así que yo celebro estar acá, celebro la existencia de esta universidad, me alegra mucho, pasa una maravilla, y es muy hermoso el edificio, puedo decir, hoy. El ciclo ficciones del colon urbano finalizará el próximo 15 de octubre con la presencia del escritor Félix Brussone, quien presentará su novela Barre Fondo. El viernes 2 de octubre, el auditorio de nuestra universidad fue escenario de un concepto de rock local. Organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, la jornada contó con la participación de las bandas Viajeros y Vestigios del Rock. Estamos estrenando el auditorio este año. La idea es difundir a los solistas y bandas locales, de Varela, de Berazategui, de Quilmes, para que puedan, bueno, difundir su arte. En muchos de los casos son bandas que producen, son autogestivas y además componen sus propios temas. Entonces, es una buena manera de difundirlos. Entonces, bueno, los estudiantes y toda la comunidad pueden asistir al auditorio a ver este tipo de espectáculos y apoyar a los artistas locales. Esta experiencia fue muy buena, una gran convocatoria, realmente fue coordinado con las bandas, no solamente la difusión sale de la universidad, sino que también las bandas se comprometieron a difundir, a mover su gente, digamos. Y bueno, realmente se armó un gran recital, vinieron con sus banderas, cantaban las canciones de la banda. Así que, bueno, realmente fue muy lindo verlo, salió todo impecable. Tenemos un sonido y una iluminación acorde para este tipo de eventos. Así que, bueno, vamos a ir por más recitales y difundiendo a nuestras bandas. Rock en el Auditorio continuará el viernes 16 de octubre con un nuevo concierto de las bandas Lazo, Grey y Vida. Rock en el Auditorio continuará el viernes 16 de octubre.